Música Ya empezó la negra chula a bailar Mírala que linda, como se venea Que chula más bella, es mujer hermosa Ya empezó la negra chula a bailar Ya empezó la negra chula a bailar Mírala que linda, como se venea Que chula más bella, es mujer hermosa Yeah, I'm here with all my hands Make all my people wanna dance with you Move over like girls with a little girl You gotta think I'm fine when you go to the dirt Move it all around, take me to the beat When you hear that song, gotta move your beat